Habitantes del barrio Edgar López en la comunidad de Mazachapa celebran la inauguración del proyecto de construcción de 200 metros lineales de calle de concreto hidráulico en conjunto a las autoridades de la ciudad de San Rafael del Sur, esto con un costo de inversión de 4 millones de cordones. En este proyecto en nombre del Frente Salenista, en nombre del comandante Daniel, de la compañía Rosario, de los concejales del Frente Salenista aquí en nuestro municipio y que la disfruten ustedes porque ahora tienen 200 metros de calle digno para los pobladores de Mazachapa. Ahora los pobladores de este sector cuentan con mejores condiciones para transitar, siendo esta vía un acceso muy importante para las familias, al igual que para los diferentes hoteles y restaurantes, que son parte fundamental del sector turístico de esta localidad. Con imágenes de Kevin Ramírez, Para Multinoticias, Karina Ortega.